Hay un loíto con su monito, hay un loíto con su monito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos Hay un loíto con su monito, hay un loíto con su monito Es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos Un viejo caña con su caballo Que está durmiendo en su caballo Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Que está durmiendo en su caballo Que está durmiendo en su caballo ¡Vaya! ¡Vaya!